A ver Madine, ¿qué es lo que está haciendo? Estamos haciendo una carnita picada de pescadito, así se llama la carnita, partidita con su sal de ajo, ajito, pimienta. Ajo de ajo natural y ajo de polvo, ¿verdad? Orégano, cilantro para que se mezclen sus sabores y nos quede deliciosamente. Y ese es el primero paso. Después ya le agregamos y les decimos. Ok. Sí. Esta la carnita, ¿verdad? Ya tengo el punto y le vamos a agregar cebollita para el saborcito y chile california. El chile california para que le den un saborcito así bien rico. Las patitas están en el saborcito así bien rico. Aquí ya está. Se lo dejamos. Lo vamos a dejar ahí. Un ratito para que se olvide su sabor. Sí, sí. Las patitas las dejamos aparte y luego se las vamos a agregar. No sé. Sí. Y ahora? Ahora. Le vamos a agregar. Las patitas. Ok. Papitas. Las patitas. Ya bien cocinas. Sí. Aparte para acá. Se me dio. Cosa. No sé. Sí. No sé. Le vamos a agregar. Le vamos a agregar. Sí. Dice que le gustó mucho. Salsita del pata. ¿Cuál es la diferencia? Pues este es chile colorado y arroña es chile zalapeño con... Sí, con aprizo bueno. Ok. O sea, una de pato y una del campo. A ver, ¿qué es lo que tiene en el campo? ¿Cuál es el chile colorado? ¿Cuál es el chile colorado? Ah, ok. Perfecto. Muy conocida. Nunca falla. Mezclamos y dejamos reposar. Y reposamos unos 10 minutos para que se incorporen todos los sabores. La papita agarra el sabor de la carita con leche. En 10 minutos. Listo. Se acompañas con la papita. Muy bien. Y tortillas calientitas que ya están en la mesa. Y ya. Gracias. Este fue el espacio de mi chile. Se las recomiendo. Venganos y las hace por favor. Para que disfruten igual que nosotros ahorita vamos a comer. Ok. Licitos. Miren. Así quedó el platito este. Delicioso. De carne y patada. Listo para comer. Y ahora lo tienes que dejar así un poquito hervir, ¿verdad? ¿Ellas? Sí. Con tortillas de maíz. O con tortillas de harina. Babies, babies. Tres. 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 Tres.